este es un icono de una nave espacial ni más ni menos necesitaríamos los botones para movernos si vamos a las provisiones, catálogo de objetos vamos a encontrar dentro de enredos estas keypress vamos a necesitar cuatro de estas porque cada una vamos a hacer que se mueva para una dirección las keypress toman la tecla del cursor, del teclado que yo quiera viene esta A pero uno puede hacerle click y presionar entonces yo toco ahora flecha para arriba, con este para la izquierda acá para abajo y acá para la derecha entonces para armar el guion de la nave espacial vamos a las provisiones y ya empieza como son cuatro botones son cuatro pruebas yo puedo tocar cuatro distintas entonces como empezamos para arriba con botón derecho, visor vamos a buscar el que se llama entrada y ahí conseguimos keypress entonces la primer prueba es si tocamos el primer keypress el que teníamos acá para arriba ¿qué debería hacer la nave? moverse hacia arriba entonces toco con este visor y hago que la nave avance y ya lo podemos empezar a probar por ahora hicimos solo el de arriba le decimos que lata y si yo toco flecha para arriba se mueve muy bien ahora tendremos que hacer lo mismo con las demás ¿si? entonces ahora quiero que vaya a la izquierda y que gire para la izquierda entonces botón derecho visor busco entrada y elegimos keypress entonces si tocamos la flecha para la izquierda esta nave voy a hacer que gire muy bien para que gire para la izquierda tengo que dar números negativos ¿si? y ahí va a girar para la izquierda ahora queremos que gire para la derecha entonces busco este que va a ser el de la derecha lo mismo esto se repite cuatro veces ¿si? entrada cuando presionemos este y lo que va a ser la nave es también girar y ahora si en positivo que gira a la derecha lo último que nos queda cuando presione la tecla para abajo debería moverse hacia abajo 5 vamos a acomodarlo bien menos 5 y ya terminamos ¿si? minimizamos todo esto porque todavía nuestra nave está lista porque para cada uno hay que ponerle la tienda que es lo último que nos faltaba para que todo funcione ¿si? porque si no queda en pausa ahora si lo vamos a probar ahí está gira por un lado gira por el otro avance y retrocese eso es todo